A ver, venga, concentréis. Es que... A que tú no sabes cuándo ha sido mi primera cagada del día. Justo de la temporada. Sí, al mediodía. Sí, al mediodía. Me cargo a un tío y mi compañero como está el manco con la escopeta. Por Dios, tío. Y se pone... En vez de coger la escopeta, se pone con su fusil ahí a spamear. Y ni construye ni nada ahí como un manco. Pum, 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 pum. Por Dios. ¿Tú qué nivel eres de pases? ¿A qué hora del mediodía? ¿A qué hora del mediodía? Espera. A las doce. ¿Y hasta qué hora estás? Eh, hasta la una. ¿Hasta la una solo? Sí, ¿por? ¿Por qué? No, te pregunto a ti por qué me lo preguntas. Ah, porque yo salgo al colegio a las doce y media, de allí después de nueve a doce y media, y después voy de tres a cinco. Eh, yo igual. Solo que... Bueno, yo en vez de las doce y media... ¡Era la camisa corredera! Adiós. Y adiós todas las balas. Yo me voy al otro lado, ¿vale? Oh my god, pistola silenciada y yo creía que era una rival, bien. ¡Ah! Tengo a Minipotis para ti. Y... Más una caja de munición, veintinueve balas ya de escopeta, tío. ¿Por qué no coges la escopeta azul que había ahí arriba? Ya la he cogido. Ahora es cuando me mato cogiendo este cofre y yo como... Venga. Se cae todo. ¡No, la piedra no! Verga. ¿Sabes si ha caído gente? No, por lo visto no. ¿Qué, lo sabes o no ha salido? No, no ha salido nadie. No ha... No ha venido... No ha venido nadie aquí al barco, eh. Luego es que... Pero... Aquí hay algo. ¡Uy! Creía que era un farol y al final era un cofre. Sí. ¡Uh! Fusil de caza aquí arriba. ¿Tienes minis? Sí. ¿Por? Porque tengo escudo grande. Ah. Te doy un... Te doy un mini poti, ¿vale? ¿Soltar? Aquí abajo. ¿Dónde está la piedra? Aquí. Necesito un fusil de asalto. Ahora es cuando me da un fusil de asalto. Te acabas de matar de caída, ¿no? No me lo digas. No. Me he quitado diez. Ah, bueno. ¡Oh, shit! Me acaban de disparar. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No has oído el disparo? No. El nuevo bloque está chulo, ¿eh? He sido yo, perro. Pinche... Pinche gato boludiza. ¿Te has encontrado un fusil de sobra? Sí. Otra nueva escopeta, tío. Pues déjamelo ahí que voy a por ello a ver. ¡Uf! Lanzagranada es legendario, ¿eh? Llévatelo. Llevo todo épico. Como el epic fail que vamos a hacer. A mí solo me faltaría algo épico y tendría arma de todos los colores. ¡Oh, shit! A ver, tengo aquí un sorbete que me voy a tomar yo. Lo siento. Prefiero llevarme el fusil azul que la... Que la esta, que la... Ay, que no me sale. Que la pistola silenciada. Oye, ¿te tiras el cohete hacia el escopeta o me llevo doble escopeta? No, me he tirado mal, mierda. ¿Dónde está? Aquí. En el cofre de ahí. Exactamente, te lo voy a marcar. Verá, sí. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Pues sí, exactamente hay. ¡Ole! ¡Qué crack! ¡Qué cruc! Cruc obvia. ¿Necesitas balas de...? Tú, pero ven y pica la cara conmigo. Espérate, ven. ¿Que pique la fe? O coge el cofre de la cara. Que aquí hay una cara con una cofre, a veces. Va, te doy... Coges tú el cofre y yo pico la cara, ¿vale? ¿Dónde? Ah, ¿dónde dices? ¡Ah! Que tú picas la cara. Sí, porque... ¡Oh! Toma, puchil y caza. No, no la voy a coger. Te da mucha piedra. Ah, pero decías que el cofre era para mí. ¡Ah! ¡Ah! Es que me ha salido barret épico. ¡Ah! Déjame las prendas, que no tengo curas. Que no, que yo llevo diez. Ah, pues dame cinco. Es que sí llevamos los dos. No, no, mira, toma. Llévatele tu botiquín. Uf, sí, vale. ¿Me das balas de franco? Grache. Grache. Una pequeña contribución hace nuestra empresa más grande. Gracias por confiar en hacer. Gracias por confiar. ¡Te vas a morir! Yo no. En Fortnite. Joder, pues... Pero, ¿por qué has subido hasta tan arriba, Luis? Es que... Aquí tiene que haber gente. ¿Por qué hay loot sin lootear? Se habrán ca... O se habrán caído. Cachis, me he tirado mal. Pero mira... Ven, corre. Tú hasta dónde has llegado, tío. Dios, mira la mierda que lleva. Te matas de la caída otra vez. Pero déjame lootear algo. ¿Tienen algún fusil? Sí, Gris. Y acá, aquí. Que si no te importa, le puedo coger. Sí, me da igual. Tengo pipa pesada. Ah, vale. Aquí hay otra pipa pesada. ¿Qué lutaco que llevo? La voy a dejar. Cierra, cierra. Uy, perdón. ¿Qué lutaco que llevo? Ya está. Es que me va a tomar el botiquín por el daño de caída. ¿Necesitas algo? No. Por ahora no. He dejado el fusil de caza, si no te importa. ¿Tú llevas fusil? Sí, acá, eh... Azul. Va, creo que voy a dejar el fusil, eh. Me voy a llevar esto. Eh, pero... Vamos a coger el geyser. Sí, mejor. Porque mira dónde nos pilla la zona. Me está invitando Miguel. Después me uno, paso ahora. Hay que cogerle dos veces para ir más rápido. ¡Uy, ahora! Gente, 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 gente. Gente. ¿Dónde? Aquí. Va, déjale, déjale. Déjale que nos piramos en cañón. Que solo nos quedan 15. No podemos perder esta partida. Además me ha tocado la skin que más me gusta. A ver. ¿No hay cañones? Ah, no. Sí, sí. Vale, bien. Yo solo uno. ¿Qué más da? A ver, que te muevo, que te muevo yo, que te muevo yo. Que yo lo sé... Mover muy bien. Déjamelo a mí, déjamelo a mí. ¡Tú, quítate! Venga. Así te vas a disparar más. Ahí, ¿no? Te dije que te disparabas más si ibas por allá. Que tenías que dispararte para otro lado. Pues ven donde estoy yo. No, no, que yo sé para dónde dispararme. Tú, tú, ven, tío. ¡Que me disparan, que me disparan, ven! Vale, vale. ¡Pero mierda, tío! ¡Mierda esa, tío! ¡Mierda de árbol! ¡Ah, sí, están ahí arriba! Pero... Pero, venga, Luis, vete por atrás. Que están ahí arriba. Que tienen que bajar y todo. Y la zona la tenemos detrás. Ellos tienen que venir hacia nosotros. Me vienen en la plaza. ¡Verdadera! ¿Dónde? Ah, sí. A ver. No, no, si se ha caído. Venga, buena. Las alas deltas. Había otro tío aquí, eh. Bueno, venga, vámonos. Vámonos, vámonos. Venga, que llegamos a la zona y tenemos 15 vendas. ¿Tienes lanzadera? No. Cachis. No desdispares, tío. Es que ahora se dan cuenta de dónde están. Es que creía que le podía pegar un... Ya te han disparado. Pues vamos por el otro lado, damos la vuelta. Que se están luchando. Ven por aquí. Venga. Zona, zona, zona. Ni siquiera nos... Ya te han dado, ¿no? Te han dado un tiro, ¿no? Que te estoy viendo la vida. Es que se están disparando. Luis. Ven rápido, rápido. Que tienen que venir más para acá. Uy, se suben arriba, eh. Que se suben... Arriba. Que se han subido hasta arriba. La zona. Ya... Ya... Que no está disparando hacia ti, Luis. Que está disparando a otra persona. Ya, ya. Por eso, vámonos. Corre. Estoy viendo... Vamos. No vamos a por ellos, ¿no? Barre legendario. Han puesto lanzadera. Vamos, vamos. Venga. Venga. Les estoy viendo por allí. Pero vamos por otro lado, no por donde van ellos, Luis. Porque si no, nos van... Nos van a disparar, tío. Están... Le he tumbado. Nada. Nada. Yo estoy muerto. Estoy a cuatro de vida. Nada, eh. Genial hecho. Da igual. Estoy aplaudiendo, si no lo escuchas, eh. Es que estoy a cuatro de vida, eh. Ya, ya. Es que has tomado buena decisión. Déjalo. Ay, 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 ay. Es que me han matado a mí de otro lado. Y es que había tumbado a uno, tío. Pues ahora se van a poner a luchar. Es que creía que solo era uno. No, no, no. Eran dos, eran dos. Venga, que tengo quince vendas. ¡Uy! La he matado, la he matado. ¡Ay! No, tío, qué asco. No podía, no podía. Aquí lo podría haber hecho mucho mejor, haberme cubierto. No, el llevaba así que se miraba el un taco que llevaba. No me cubrí. Y yo no llevaba el un taco que llevaba. Lo siento mucho, podríamos haber ganado esa partida. Y... No. No podía. Me había dejado cuatro bebidas el tío ese con los globitos. ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado! Nada, un tío en el fornite. El de fútbol. ¡Lis, ponte lo aleatorio! ¡Lis, ponte lo aleatorio! Óscar, Óscar, y seamos aquí para no... ¿Dónde quieres ir? ...incontreras contra la patraña. Aquí, mira. Ahí va. Pueblo mexicano. Sí. Eh... Ojo, tío, me va super alto el ping, tío. No sé si es por estar... Yo voy ahora mismo a 60. Pues yo a 262. ¿Cuántos FPS... ¿Cuántos FPS llevas? FPS... O sea, el ping. 52. Ah, no, ya está, 55. Te hablo de FPS. Si llevas a 30 FPS o a 20. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ya me han disparado? Y ya ha caído, gente, ¿sabes? Y a mí ya me han metido un disparo. A mí casi me meten un disparo por el ojete. ¡Pero! ¿Esto qué es, tío? Óscar, tus abuelos te han dejado no ir a clase. ¡Hola! Vas a ir al complejo hoy, Óscar. Eh, no puedo. Tengo inglés. ¿Qué? Este chaval... ...que venía a pararme es más noob que noob. ¡¿Qué?! ¡Me he ido a la cabeza! ¡Me he ido a la cabeza! ¡Me he ido a la cabeza! Te juro que yo iba a pillar a ese tío y... ¡Ya, ya, ya! ¡Que te jodan! ¡Que la acaban de matar! ¡Que le jodan, negro! ¡Oscar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oscar, Oscar, Oscar, Oscar! ¡Oscar, Oscar! ¡Mañana no hay clase, mañana no hay clase! ¡Mañana no hay clase! ¡En verdad mañana sí clase, pero yo no voy a ir! ¡Joven tío! ¡Oscar, Oscar! ¡Oscar! ¿Tú vas a ir a clase, Oscar, mañana? ¡Oscar! 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 ¿Qué? ¿Y si vas a ir a clase mañana? ¡No! ¡Sí! Yo no sé, yo no he oído porque me daba pereza. ¡Joder tío! ¡Había mucho que hacer de lengua! Anaísa morfológicamente seis oraciones con diez palabras en cada oración. ¡Sesenta! Eh, menos mal que no he ido a clase, Julio. ¡Sí! ¡Oscar, la cola está llena! ¡Vamos a esperar un momento que yo tengo que hacer una cosa, ¿vale? Así esperamos, ya de paso. ¡Un momento! ¡Me canto por mi interés! ¡Lela! 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 A ver... ¡Mañana no hay... ¡Mañana hay clase! ¡Lela! 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 ¡외! ¡Que picos ese! ¡Que picos ese! ¡EUnen!!! ¡He llegado el tiempo! ¡Que picos ese tio! ¡Que picos ese! ¡Que pico llevas! Én del pack de 20 euros que salio. ¿Dónde vamos?